Adriana Santa Cruz, diseñadora colombiana y sus artesanos indígenas, presentaron un adelanto de su nueva colección. Bajo el calendario maya, el día del enlace de mundos y un ritual con una ofrenda muy especial, Adriana Santa Cruz y sus artesanos presentaron un adelanto de su colección Otoño-Invierno. Hace 13 años la diseñadora colombiana se convirtió en la pionera de la fusión moda-artesanía, gracias al trabajo que realizó con tres mujeres indígenas, intercambiando conocimientos de técnicas artesanales y conceptos de diseño. Esa experimentación, ha habido de construcción también, entonces ha sido muy rico, y siempre en la búsqueda de que tengamos siempre trabajo para todos, para toda mi gente. Hoy son 45 familias indígenas de Pasto, Nariño y Tufiño en Ecuador, que fabrican las telas con una justa remuneración por su mano de obra, ya que ante todo es un acuerdo de honor y del alma. Hay un entendimiento del alma con ellos y eso es lo que hace posible toda esta obra. Ahora todos juntos se preparan para un nuevo reto, con una colección donde nuevas texturas como el neopreno, el denim y el terciopelo se convierten en una mezcla de ensayos para la diseñadora y sus artesanos. Esta semana en Hacienda Santa Bárbara celebramos el mes de la sonrisa. Hoy en mis tardes con María Fernanda Nadia, desde Hacienda Santa Bárbara, celebrando el mes de la sonrisa. Amparito, ¿tú sabías que en octubre se celebra el mes internacional de la sonrisa y se promueve una actitud positiva ante la vida? Sí, mafe, sobre todo porque Hacienda Santa Bárbara es muy sensible en ese tema. Nosotros somos los padrinos, uno de los padrinos de la Fundación Sonrisa Internacional. El año pasado se operaron 12 niños con la basura de Hacienda. Por cada millón de pesos le devolvemos la sonrisa a la carita del mundo. Qué bonito y qué importante que Hacienda Santa Bárbara se vincule a esas labores de responsabilidad social empresarial. No solamente eso, también hay fundaciones de señoras con mucho esfuerzo como Fisulab, que también fuimos sede de un evento. Son mujeres odontólogas preocupadas por esas sonrisas de esos angelitos, que de pronto la naturaleza los dotó de una forma, pero creo que podemos arreglar. Hoy varias mujeres estuvimos jugando fútbol. Y más allá del juego, la noticia es la causa que nos convoca, la lucha contra el cáncer de seno. Fue un partido amistoso entre el equipo Vida y el equipo Esperanza. La primera dama de la nación, Clemencia Rodríguez de Santos, dejó en claro que hoy los goles tenían que llevar un mensaje. Así que el autoexamen, la visita al médico, frecuentemente, ese es el consejo de la vida. En el equipo Esperanza, Silvia Corzo, imagen de la campaña, demostró que como arquera es muy buena presentadora. El equipo Vida no se quedó atrás. Una de sus jugadoras confundió el fútbol con el voleibol. Y otras, aunque no sabían muy bien dónde quedaba el arco, sí tenían claro que al cáncer hay que atacarlo. Con la detección temprana del cáncer de seno se pueden evitar más de 2.000 muertes al año. Por eso este partido y sus goles fueron por la vida y la esperanza. Según el Instituto Nacional de Cancerología, 7.000 casos se presentan al año. Soy sobreviviente de cáncer de seno hace 7 años. Tuve un diagnóstico a tiempo por estarme haciendo el autoexamen. Un partido por la vida, por la mujer y la prevención del cáncer de seno, donde varias sobrevivientes le metieron su gol.